Datos positivos los que lanza la encuesta de población activa para este segundo trimestre en nuestra región. El paro bajó en 11.200 personas. La cifra de desempleados en Castilla-La Mancha se sitúa ahora en 299.900 personas. Esta mañana el portavoz del Gobierno regional ha hecho una valoración. Valoración positiva, puesto que se trata de unos datos buenos, que, como digo, se suman a los que anteriormente hemos conocido en materia de paro registrado. Creo que, sin embargo, hay que tomarlos, como decía, con toda humildad, hay que tomarlos con toda prudencia. Y hay que hacerlo de una manera también, yo creo que, orientada al estímulo en el acicate a poder continuar y a continuar trabajando por el camino de las reformas, por el camino de las políticas de generación de empleo, por el camino de la recuperación. La tasa de desempleo en la región se sitúa en el 30,29% y la de actividad en el 58,83%. Unos datos que desde el sindicato UGT se ven bien, aunque han adelantado que las campañas de agricultura y de servicios han tenido mucho que ver. Siempre que se baje la tasa de desempleo, pues es positivo. Bien, es cierto que la reducción a nivel regional de los 11.200 desempleados, pues es una reducción, una bajada del desempleo puramente estacional. En la calle, los datos sirven para inyectar oxígeno. Estupendo, me parece muy bien. Desde luego que es una buena noticia, lo que pasa que coincide también con los meses de verano. Sí hay que trabajar, porque sí conozco gente que ha empezado a trabajar, pero vamos, como todo. Pues es una buena noticia, sobre todo a nivel nacional de cómo está ahora mismo la situación en España. Pues demasiado, bueno, por ahora bien. Si sigue así, mejor. Tener confianza en que el gobierno lo esté haciendo medianamente bien. Pues me parece alentador en principio. Me parece muy bien. Todo lo que sea reducir las cifras del paro, pues bien, bien. Si nos centramos por provincias, en Albacete ha descendido el número de parados en 6.400 personas, seguida de Ciudad Real con 5.900 parados menos y Guadalajara con 2.800 desempleados menos. No son cifras positivas para Cuenca, en la que hay 1.600 parados más y en Toledo 2.300 desempleados más.